Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video de Kroger, plataforma de niveles Shopping VIP. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, correo electrónico, clave, password, ok, ya déjame un segundo acá que no me abre, ok. Correo, clave, clave seguridad, invitación y siguiente. En este punto siempre me gusta decirles últimamente de que si van a invertir en esta plataforma, bajo su propio riesgo como siempre les digo, ya déjame un segundito acá que se me abrió algunas cosas. Pero vean el video de inicio del canal donde están las mejores inversiones actualmente, donde hemos ganado cientos y miles de dólares y seguimos creciendo cada día más, ok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reislarnos, luego vamos para acá, vamos a recargar y recargamos por la red de USDT TRC20. Y te copiamos y vamos a nuestro Bybee, nuestro Strollin, nuestro Binance, cualquier billetera TRC20 para poder recargar. Luego que recarguemos vamos a darle recarga completa para avisarle a la plataforma que realizamos una inversión, ok. ¿Y cuánto es el mínimo de inversión aquí? Para lo menos dirán algunos. Y el mínimo de inversión dentro de esta plataforma es, ya les digo, ok, acá les aparece, mira, por registrarse te dan un bono de $85 completamente gratis. El mínimo de depósito es de $15, el mínimo de retiro es de $2,5. Una plataforma que tiene 10 niveles de BVP, donde con $15 gana $2,5. Estamos hablando que en aproximadamente 6-7 días recuperas el dinero y de ahí en adelante ganancias. $55 que vas a ganar $10 diario, $125, $24 diario, $300 vas a ganar $60, $800 vas a ganar $160, $2,000 vas a ganar $418, $5,000 vas a ganar $1,060, $10,000 vas a ganar $2,500, $20,000 vas a ganar $5,000, $50,000 vas a ganar $12,500 y el nivel $11, $80,000 para ganar $20,000 diarios, ok. Una plataforma de niveles de Shopping BVP, Kroger, una cadena multinacional de tiendas. Bien, una vez determine si haya hecho la recarga de qué nivel de BVP es el que va a desbloquear, acá puedes ver, mira, el nivel de BVP desbloqueado, el multilinguaje para que lo pongas en tu idioma de tu preferencia y listo, viendo que ya está desbloqueado van a ir a tarea y en tarea acá les va a aparecer el tiempo, ok, aquí les va a aparecer soporte técnico y el tiempo para la siguiente tarea, vale, aquí tenemos esta tarea, entonces lo que hacemos es darle tu complete, ok, y listo, luego vamos a tarea completada y podemos visualizar que ya la tarea se completó, vamos a MET, vamos a WITRAR y podemos retirar, ok, por la red de TRC-20 USDT. Bien, entonces vamos aquí para acá, vamos por acá, para buscar nuestra billetera de USDT TRC-20, vamos a resumen acá de billetera, ok, vamos a resumen de billetera, vamos a spot y en spot no he sacado el dinero aquí todavía, tengo que sacarlo a mi otra wallet, no me gusta tener en esta cuenta dinero. Bien, entonces vamos a ir a depósito y depositamos por la red de USDT TRC-20, copiamos, vale, copiamos, luego vamos para acá, luego vamos para acá, pegamos la billetera y le ponemos aquí el monte de retiro y le damos confirmar, una vez le damos confirmar, el retiro sale de forma inmediata a nuestra billetera, ok, en final record puedo visualizar la inversión y todo lo demás y el retiro que acabo de realizar de 2,5, pero antes me gusta invitarlos a que se registren con mi enlace referido, así no vayas a invertir, simplemente regístrate con mi enlace referido, que con eso me estás apoyando un montón. Quieres saber, como les dije, por qué gustan las shopping, porque los retiros son de inmediato, porque la inversión es corta, porque recuperamos rápido el dinero y obtenemos beneficio, pero el otro lado de la balanza de la plataforma shopping es que el futuro es incierto, no sabemos si va a durar un día, una semana, un mes, quién sabe cuánto puede durar una plataforma shopping, ok, pero quieres ver qué plataforma estamos ganando muy buen dinero, ve el vídeo de inicio del canal. Bien, vamos a ir a nuestro financiero para saber si ya nos llegó nuestro retiro de forma exitosa, no olviden suscribirse, dar un buen like, gracias a todos por el apoyo, cada día crecemos más y cada día estamos ganando más dinero, ok, entonces vamos a esperar que nos llegue nuestro financiero por acá, vamos a esperar porque debe venir en tránsito, vamos a checar final record, with the racons, acá vamos a retirar 2,5 dolarillos, ok, entonces debería entrar en cualquier momento a nuestra billetera y tenerlo disponible. El retiro realmente me demoró aproximadamente como 5 minutos, no sé si es porque estamos en hora pico, a veces la red también se congestiona un poco, pero aquí podemos ver que me llegaron los 2,5 de forma exitosa, pagando, funcionando, diversificando, Kroger mal, de momento todo va perfecto, así que bueno, ahí tienen, suscríbanse, registren y no se olviden ver el video de inicio del canal. Chao, cuídense.